Buenas tardes, público bello. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, público maravilloso, pues les quise traer otro pequeño clip de aproximadamente 4 minutos de uno de los videos que subió Romario en uno de sus canales, en donde, pues, lamentablemente, Jeremías, hoy sí, como que abrió su corazón y de una u otra forma, pues, destapó la olla y desenmascaró nuevamente a la señora Esperanza. Y, por supuesto, a la señora Esperanza le molestó un buen que Jeremías le dijera sus verdades, porque ella sabe perfectamente qué tipo de ser humano es, ella sabe perfectamente qué le hizo a sus hijos. Y, lamentablemente, esta señora no es consciente que lo que ella le hizo a sus hijos los marcó de por vida. Aunque hoy en día ella a su edad quiera, pues, como que enmendar lo que ella le hizo a sus hijos, ella no es consciente que en muchas ocasiones a los hijos se les marca por el trato o por lo que uno les hace desde niños. Si se dan cuenta, lo mismo que la señora Esperanza hizo con Jeremías y sus hermanos, lo mismo hizo la señora Esperanza con Kaylee y Kelvin. Y, aunque la señora Esperanza diga, yo no dejé tirado a mis hijos, yo los dejé con sus padres, de una u otra forma, ella no es consciente, no capta que es verdad los hijos que ella procreó, los dejó con sus progenitores. Pero los niños, en aquel entonces, carecieron del amor materno. Ella no fue consciente, no analizó que sus hijos crecerían y crecerían con ese dolor en el pecho, de que se crecieron sin la figura de la mujer que los trajo al mundo. La señora Esperanza es una señora que a fuerza quiere que el público la vea como, ¡ay, la mejor! Imposible. Poderla ver con otros ojos que con los ojos de desprecio. Créanme que como madre, como hija, de una y mil formas, yo me pongo en los zapatos de Kaylee, de Kelvin y en esta ocasión de Jeremías. Se sufre. Uno sufre. Cuando uno es niño y está pasando por estas cosas, uno se pregunta qué ha hecho uno mal. En ocasiones, uno mismo se culpa y dice, por mi culpa mi mamá se fue. O por mi culpa mi papá se fue, en el caso de las que nos crecimos sin la figura paterna. Hay veces de que uno le reprocha a los padres que están criando a uno, ¿por qué es de que la otra parte no está con nosotros? Somos niños. Y cuando niños, no entendemos. Pero hoy de adultos, uno llega a captar la situación y uno dice, bueno, pues, la vida fue dura, pero todo pasa por un propósito. Lo único que le puedo decir a Jeremías es de que yo sé que lo que los padres le hacen a uno jamás se olvida, porque uno llega a viejo, llega a ser padre, llega a ser abuelo, tatarabuelo, y es más, hasta puede uno llegar a morir. Y lo que los padres le hicieron a uno, jamás llega uno a olvidar todo eso, porque es una marca que le dejan de por vida. Y lo digo por experiencia, porque aunque yo hoy en día estoy tratando y estoy dentro de mí como una guerra interna que yo quiero perdonar por completo todo lo que me hicieron, estoy con eso de quiero olvidar lo que me decían cuando niña, quiero olvidar desprecios, quiero olvidar carencias, quiero olvidar todo. Créanme, tengo 29 años y no soy capaz de olvidar todo por completo. Y en esa parte yo comprendo a Kaylee, a Kelvin, a Jeremías y a sus demás hermanos. Pero el único que nos da la fortaleza de seguir día a día es Dios. Dios es amor y Dios sabe que es lo que hará con ese ser que en aquel entonces no nos supo cuidar, no supo valorar nuestra vida. Y la señora Esperanza, lo único que puedo decir de la señora es que Dios la perdone Y el día que ella realmente llegue a aterrizar por completo Que entienda Que es importante ella pedir perdón Y admitir lo que hizo Y que lo que hizo No solo marcó su destino Sino que marcó de por vida también El daño emocional de los hijos Porque aunque Kaylee diga que no reprocha lo que su mamá hizo Kelvin también Lo que ella hizo es imperdonable Y lamentablemente puedo decirle que en ocasiones Tienen más privilegio este tipo de mujeres De tener esa opción de parir, 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 parir y parir hijos Y aquellas mujeres que desean con el alma Un hijo Porque tienen mucho amor para otorgar Son las que menos oportunidades tienen De dar vida Porque es injusto Para mí es injusto Que ese privilegio lo tiene más a aquella que no nació para ser madre Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para reprochar? Solo Dios sabe por qué hace las cosas Los planes de Él son perfectos Y Él conoce Y Él conoce La situación Así que Lo que puedo decir es de que Me dolió mucho escuchar a Jeremías Pero a la vez también Lo único que le puedo decir es de que Procure Simplemente Dejar todo en las manos de Dios Y yo sé Que perdonar Olvidar lo que la señora le hizo Es imposible Pero Tratar de dejar el pasado Para poder conseguir La paz del presente y el futuro Así que Dios con ustedes Nos vemos en la próxima